Da Pauta, si no está en Da Pauta, es el macabro, no eres nadie, oíste, la mejor página, el hambre mister, Da Pauta, el regreso, el de la musa encendía, quien contra mi, quien contra mi, esta es mi música, si te gusta bien y si no también no me interesa, nadie me va a parar, van a tener que soportar el terror musical, la viaja es paranormal, ya no se que pasa, ni yo mismo me lo explica, parece que me fuera caído un meteorito, concebí poderes que nunca se han visto, yo los plamo en mis versos y en mis manuscritas, la gente no lo cree, piensa que soy un mito, me están comparando con el mismo Jesucristo, porque aman los escritos, sin haberme visto, yo soy una tormenta, mejor dicho el cataclisma, guau, guau, así es que yo le meto relaja, batiendo pistas muy violento, tanto así, que el fruto y no anda molesta, yo soy el macabro, el mejor de todas las tiendas, oye la Butta, dile ya que deje el invento, que yo vengo más violento, yo soy el macabro, mi hijo, bienvenido a todos, y te mi música, si te gusta bien y si no también no me interesa, nadie me va a parar, van a tener que soportar el terror musical, la viaja es paranormal, Mi música, si te gusta bien y si no también No me interesa, nadie me va a parar No, 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 no Van a tener que soportar este rol musical Al día no estará normal ¡Súbete! Nadie fue en la atmósfera Soltando letras lacras con esencia lacrimógena Irrita las pupilas y no puede respirar Mantente en el suelo o si no te va a asfixiar Mi musa, loca, esa ya no juega Si te pones poppy, rápido se altera Yo soy el macabrao de la nueva era Te canto más ala pa' que te dé más arrechera Yo soy otro veta, soy otro sistema Soy el animal que parte la carretera La voz más atorante que ha salido en Venezuela Vengo por lo mío, ya llegó mi era Vengo por lo mío, lo mío no me lo quita Dale poppy, lanza crítica Sigo yo guerreando y luchando por mi vida Mientras tú te vives una comicita Dale musical, si te gusta bien y si no también Si no me interesa nadie me va a parar, van a tener que soportar este rol musical alias el paranormal. El macabro, mijo, más real que el hambre, mis days, el regreso, los hermanos nietos, oíste, da pauta. Una comiquita, vengo con lo mío, lo mío no me lo quitas, dale pop, bolanza, critica, sigo yo guerreando, luchando por mi vida, mientras tú te vives una comiquita, más real que el hambre, mis days.